De hecho este año no está ni candidato para el Balón de Oro, cosa que para mí es el mejor jugador del mundo y es que, claro, está en Francia y todavía no ha encontrado su sitio, ¿no? Yo creo que lo encontrará cuando vuelva al Barça, porque el Barça también se han dado cuenta que aunque va siendo mayor, la gente lo reclama, ¿no? Sí.